Gente, hoy empieza el viaje. Desde que me saqué el carnet no he tenido la ocasión ni de viajar demasiado lejos por motivo de trabajo, ni de tener que pasar la noche fuera por motivo de trabajo. Y bueno, ha surgido una necesidad en la empresa, me han pedido que visite a un cliente, así que voy a salir a un pueblo de Valladolid que se llama Medina del Río Seco, pero como mañana empezaré temprano, voy a hacer noche en Valladolid. Ya he reservado un coche en Eurocar, voy a ir a recogerlo, con lo cual ya sabéis que me apetece mucho probar coches diferentes. Iré a Fuenlabrada, donde tengo que hacer una primera visita en una instalación a un nuevo cliente y de Fuenlabrada directamente me voy a Valladolid a un hotel de la cadena Ibis, donde ya tengo hecha la reserva. Esta es la crónica de este viaje. Y por supuesto, un elemento fundamental en cualquier viaje es este cargador de Aukey. Es un cargador que a un lado tiene otro cargador. ¡Qué buen invento, verdad! No, amigos, aquí tiene cuatro puertos USB que multiplica las posibilidades. Yo siempre llevaba regleta a mis viajes, pero ahora lo que me llevo es este. Tengo dos. Tengo uno de manera permanente en la oficina y otro en casa. Así que me voy a llevar este conmigo. Y esta es la maleta que llevo. Es un maletín, que es maletín y mochila. Y aquí llevo de todo. Además de llevar la Surface, que la llevo aquí, llevo el Kindle para leer, cargadores, cepillo de dientes y en un bolsillo, pues llevo, aparte de carpeta, llevo una camisa, ropa interior, mudas limpias. Así que en vez de llevar dos bultos, lo llevo todo en este maletón que compré en China, por cierto. Estoy muy contento. Aquí estoy en la oficina de EuropaCard, esperando el coche. Aquí me van a traer el coche y me lo van a acercar a la puerta. Creo que es un Fiat 500. Cambiar de coche siempre es un rollo. Y a pesar del ángulo tan bonito que veis aquí, no me ha tocado un gran coche. Quizá por modesto, por no coger la gama más alta ni la más media, he ido a lo más modesto. Y esto es un Fiat 500. Es un coche muy pequeñito. Un coche que ya conduje cuando estaba... cuando una vez que fui a Villalba, creo que fui, y cogí un coche de respiro y cogí el Fiat 500. El Fiat 500 es un coche urbano y no es cómodo para viajar. Incluso el mismo asiento se me antoja estrecho. No soy un tío particularmente grande, no soy pequeño, pero mide un metro 78 y se hace incluso incómodo. A la hora de estar aquí, pues tiene el reposapiés izquierdo un poquito atrás, la posición es un poquito alta, el parabrisas un poco bajo... En fin, me siento más cómodo en mi Dacia. La conducción, muy mecánico. O sea, yo con mi Dacia... Sé que el Dacia, a lo mejor algunos no lo tienen como la quinta esencia del coche, pero yo con el Dacia hago música. Es una sinfonía, que voy, que vuelvo... Y aquí el embrague, claro, el punto de fricción está muy corto, con lo cual empiezo a hacerse embragar y tienes que levantar muy poquito porque si no, se te cala. Bueno, se me ha calado una vez nada más y el aire acondicionado no me parece todavía gran cosa. ¿Sabéis cuánto tiempo he llegado de pronto a mi visita? He llegado una hora antes. La visita la tenía a las 4, ahora son las 3 y 10 y voy a ver si me puedo meter en algún sitio. Incluso vamos a hacer algo de tiempo y os enseño el coche. ¿Qué os parece? Aquí tenéis el coche con su llave Fiat. Vamos a darle una vuelta, ¿verdad? Bueno, este es el modelo que tiene solo dos puertas y obviamente la puerta... las plazas traseras me parece a mí que son francamente testimoniales, muy testimoniales. Así que... este es el maletero, pues si queréis mirad el maletero. En fin, no es un coche para viajar, ni mucho menos. Aquí podéis ver el cuadro que es muy bonito, pero estrechito, estrechito, estrechito donde los haya. Bueno, voy a aprovechar. Como he venido con tiempo y luego me queda un viajecito de casi tres horas. Esto tiene CarPlay, así que voy a conectar mi móvil al chisme este, al CarPlay, y vamos a ver qué tal funciona. Que eso sí es una comodidad. Bueno, eso sí, funcionar. Funciona. Lo he conectado aquí abajo. Ya he puesto Waze. Aquí está Waze. Y las instrucciones, para nada más salir de esta visita. La pantalla no tiene gran calidad, la verdad. No sé cómo andará de brillo. Vamos a ver qué tal se desenvuelve y qué tal me guía para ir allí. A la hora actual son dos horas de trayecto. Dios te oiga Waze. Sospecho que cuando salga más tarde, pues habrá más atasquito. Lo cual es una pena. Ah, y por cierto, se me había olvidado comentaros. ¿Cómo es la marcha atrás de este vehículo? Esto lo comenté en el podcast. Pues, según el dibujo, tú dirías embrague y una especie de sexta velocidad a la derecha y hacia atrás. Pues no. Es así, pero tienes que tirar de este émbolo. ¿Veis esta especie de cono de lado? Pues hay que tirar hacia atrás y luego hacer el movimiento que marca la palanca. Hasta que descubres esto, como estés un poco nervioso, vas a tardar en aprenderlo. Esto es muy divertido, ¿eh? Esto es muy divertido. Bueno, ya terminé. No es mala hora. No es mala hora. Sí que no debería de llegar muy tarde a mi hotel. Ibis a bordo de este volvido. Este Fiat. Este Fiat. Coche urbano, latita de anchoas. Vamos a ver qué tal. Bueno, amigos, de Vidas en Red ya estoy en ruta. He hecho una parada aquí, en esta especie de apeadero. En la autopista AP6. Aquí estoy. AP6. Este es mi vehículo, que es una castañita. Tira menos que mi Dacia. En las cuestas, si lo pongo a 100, estoy sacando el pie por delante de la matrícula. No sé si he cometido un error y mi empresa me permite vehículos superiores porque este es el más bajo, pero bajo de la gama. Así que, bueno, aquí estoy. Un vehículo ruidoso, con una cabina mal aislada, mal insonorizada. Mucho ruido. Android Auto sí está bien. Eso sí está muy bien. Y me queda una hora. Me queda una horita hasta el Hotel Ibis. Tiempo ideal para, aunque no llevo ropa de sport, simplemente me pondré la chaqueta y el abrigo y saldré a cenar, pues no sé dónde. Ya mira de dónde. Los Ibis, lo bueno es que tienen buen wifi. Así que, bueno, voy a volver aquí al pinículo y seguimos nuestro viaje. 19.53. Ya he llegado. Aquí estoy. Centrolit. Y me ha resultado un poco difícil aparcar aquí porque parecía que tenía el hotel aparcamiento, pero no lo tenía. Está bloqueado con unos bloques ahí gordos. Pues he tenido que dar la vuelta por ahí, otra vez por una rotonda y meterme aquí en la gasolinera. Y esto debe de ser un polígono industrial. Sí, debe de ser un polígono industrial. La gasolinera... Bueno, por lo menos un sándwich a las malas me podré comer. Vamos al hotel y vamos a ver si puedo cenar algo en algún momento. Y ahí está el cochecito que se ha comportado. Al final me he hecho a él. Al final he llegado a sentirme casi cómodo conduciéndolo. Y aquí tenemos el hotel. Estés, le dejas una llave de Alberto. ¿Llave de qué? De patinillo. Ok. Esta es mi habitación. Mi maletón. Y una cosa que me gusta de los iris que vi ya en Ámsterdam es que tengan ahí una ración generosa de gel champú. Parece casi como la cabina de un tren, ¿no? Está todo muy optimizadito. Más jabón, secador, enchufes... Muy bien, satisfactoria. Bastante satisfactoria. Yo soy claustrofílico, así que... Y esto es un tipo de cama que la publicitan como una cama súper comodísima. Jeje. Tengo una sentadura de gel. Y esto es un tipo de tiempo de tres. Y esto es un tipo de cama que se hidrócalcula. Entonces, sobre todo el tiempo del lado de todos losônginimor mantiene. Pero no hay falta una ждión de dos cosas. Y esto es un tipo de belief en línea de edad para ir egalitariamente a las ham Otherías. Y esto es todo el tiempo que se вполне se repute. Y esto es un tipo de tab studio que se bloquee. Y esto es un tipo de間 a continuación. Y esto es un tipo de смерas que se toremece cuando se spikesen. Bueno pues ya he cenado, voy a soltar la surface, que no se para que me he bajado al restaurante la surface porque he estado al final viendo youtube con el pulso de la república y por cierto conectado al wifi del hotel que va de maravilla, Ibis, buen wifi, buenas habitaciones, buenos precios, recomiendo esta cadena sin ningún tipo de peros y eso sí conectado con el vpn de nord vpn fundamental así que vamos a ir a la gasolinera a ver qué dan, es probable una coca colita antes de ir a dormir que es muy saludable. Mira, ahí sigue, mi bebesito. Ahí va a pasar la noche, que no me he fijado si está bien aparcado, veo más coches y uno ya casi que duda. Mira, en la gasolinera es Supercore también, buena cosa. Vamos a ver qué tienen estos bandidos. Vengo de escuchar el pulso de la república y termino hablando mexicano, qué padre, eh. Buenos días chicos. He dormido regular tirando mal y no porque la cama sea incómoda, al contrario, la cama es muy cómoda. Me he despertado un montón, me pasa calor, en fin, cosas. Cosas de dormir en sitios extraños, que no me suele ocurrir. Así que me he despertado, ahora mismo es bastante pronto, pero es que ya no tengo sueño, son las 7, así que estaré leyendo, me ducharé, me saldré tempranito y desayunaré, espero, desayunaré en el pueblo al que voy. Vamos a reiniciarnos. Esto es lo que veo por la ventana, que os decía, Mercaolit. Debe ser como Mercamadrid. Camiones entrando y saliendo. Ya hay algo de aparcamiento. Ahí está el parking del hotel. Ya hay algo de aparcamiento y... Madre mía. Bastante tráfico y algo de niebla. Pues hola, Sochipico. Este es el ambientillo que hay de niebla, tránsito de camiones. Y bueno, el coche sigue allí. Eso está bien. Eso está bien. Vamos a meternos, vamos a meter los datos del GPS y mi idea es desayunar en mi destino. Bueno, pues ya estoy en Medina del Río Seco. He tardado 30 kilómetros. Me hubiera gustado poder haberos puesto algo de vídeo, pero había una niebla horrorosa y si ya es peligroso hacer el tonto con la cámara conduciendo, pues ya ni os digo lo que sería grabar con esa niebla tan intensa que había, que daba cosita. Pero bueno, 30 kilómetros de mi hotel. Menos de unos 20 minutos, lo que he tardado en llegar. Y ahora lo que voy a hacer es ir a un cajero. Que se supone que por aquí hay un cajero donde vamos a sacar dinerito. Bueno, se supone que aquí había un cajero, pero aquí no hay cajero automático. Así que me parece que voy a sacar en un cajero que no es de los míos. Bueno, pues una parada a repostar. Ya estamos camino de vuelta a Madrid y volvemos a esta pequeña bestia con la que al final me he reconciliado y me estoy llevando la mar de bien. Y de Valladolid a Fuenlabrada. Aquí estoy en Fuenlabrada en un polígono industrial donde los haya. ¿Y qué es un polígono industrial sin chinos? Ahí tenemos esa nave amarilla que pensaba que era una nave comercial de chinos. Y no, es un centro budista para la paz mental. Os lo voy a enseñar. Vamos a verlo porque estas cosas a mí me molan. Bueno, ya he terminado de trabajar. He tenido una cita a las 3 de la tarde. ¿Cómo estarán cambiando las cosas? Que cada vez tengo citas. Cada vez hay gente que me cita antes. O sea, antes, hace unos años, podía haber gente que me citaba a las 7 de la tarde. Que es un horario anti-europeo. Pero ya hay gente que me cita a las 3 de la tarde. Y a las 2 no, porque todavía los españoles comemos a las 2. Mirad lo que he encontrado. Guan Yin, budista, famen, sociedad de la mente. Que no son los femen. En los actos bondadosos se encuentran las virtudes. Pues es una especie de centro budista. Interesante, ¿verdad? Qué cosas hay. Bueno, yo me vuelvo mi dacia. Ya devolví mi coche. Estos son muchos de los entornos de trabajo donde Converso desarrolla su actividad profesional. Por cierto, venir aquí en modo peatón hubiera sido un fastidio. Vamos, un fastidio. 1 hora y 20 minutos más taxi. Gracias. 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 Gracias.